Ok, estando nosotros seguros de que tenemos entonces PDO listo y funcionando y que tenemos el driver de PDO que queremos, por ejemplo en nuestro caso el de MySQL, pues ya nada más empezaríamos a trabajar. Recomendación para sus proyectos. Generalmente vas a querer tener seteadas un montón de cosas de configuraciones. Ejemplo, ahorita todas las configuraciones para conectarme a la base de datos. Ejemplo, la ruta en la que quiero que se guarden los archivos donde los usuarios, los archivos que los usuarios suban. Quieres que sea una ruta en específico, pues eso es un setting de tu aplicación. Generalmente todo eso lo deberías de meter en un archivo de configuración. ¿Sí? En este caso estoy creando un archivo de configuraciones, se llama config.php, donde estoy definiendo unas constantes. Entonces defino el nombre de una base de datos, el nombre del usuario, el password, el host. Podría setear aquí mis rutas, podría setear aquí mis namespaces, lo que quieran setearle. ¿Sí? ¿Por qué lo tengo en un solo lugar? Una, porque tengo que tener mucho cuidado de eso. Paso número uno, no comitearlo a mi proyecto. Por favor, por favor, por favor. En cuanto creen un archivo de configuraciones, asegúrense que lo meten en el gitignore y que jamás quedó comiteado. Luego me dicen, maestres, ¿qué te creen? Por equivocación, fulanito de tal, lo subió al repo. Ya lo borramos. Sí, pero si te vas en la historia en el repo y le buscas ahí en GitHub, créanme, es muy fácil encontrarse contraseñas que uno no debería de encontrarse. Entonces, asegúrense de que este archivo de configuraciones lo tienen dentro del gitignore para que nunca se suba. Mi gitignore dice que config.php jamás se va a subir al repo. ¿Sale? No se va a comitear. Entonces, cada quien en su local tiene que crear su propio archivo config.php. Vamos a crear un archivo de configuración dentro de su proyecto, donde vamos a tener los settings de conectarse a su base de datos ahorita con la base de datos que tengan. Quiero pensar que si tienen alguna base de datos por ahí. El archivo se puede llamar como ustedes quieran. Settings, config, secrets, porque son puras contraseñas. No sé. El nombre que ustedes le quieran poner. Yo prefiero ponerle config porque son todas las configuraciones que va a tener la aplicación en algún momento, no solo conexión a la base de datos. ¿Cómo puedes setear esto? La manera más rápida y fácil, constantes, pero podrías inclusive setear como un JSON y luego lo procesas. Puedes setear arreglos. Cada aplicación se van a ir dando cuenta conforme vayan conociendo que setean las cosas como a cada quien se le antoja. Entonces, me espera que tengan ese archivito porfis y que agreguen ahí los datos de su conexión. En mi caso, mi base de datos lo único que tiene es una tabla de usuarios. Y se me hace que mi usuarios va a tener. Así tengo, a Pedro y a María. Bien. ¿Listo? ¿Qué seguiría? Nosotros tenemos un archivo index que lo que hace es como la chamba del enrutador, se podría decir, dentro de un proyecto. Validamos qué controlador quieren acceder y dependiendo ese controlador ejecutamos ese controlador. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita sin meterme en MVC, vamos a ver cómo voy a utilizar mi conexión a mi base de datos como muy sencilla. ¿Recuerdan la diferencia entre un include y un require? ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia? ¿Ahí en esa línea? Ajá. Los dos hacen lo mismo, los dos van por ese archivo, toman todo el contenido y lo meten en este caso en la línea 3. La diferencia es que en el include, si yo no encuentro el archivo config.php, no pasa nada. Pero en un require, si yo no encuentro el archivo config.php, me marca un error fatal y detiene la ejecución. ¿Sí? Solo arrojaría un warning si no lo encuentro. Sin meterme ahorita en MVC, solo para que prueben que su pidio funcione, punto número uno. Vamos a incluir ese archivito que tenemos de configuraciones que acabamos de crear con nuestros datos para loggearnos. ¿Sí? Después de que incluimos nuestro archivito, vamos a setear todos los datos que necesitamos para podernos conectar. Quedamos que entre las cosas que a mí me pide PDO para poderme conectar, que lo estamos viendo por acá. PDO me pide que maneje, pues, cuál driver voy a utilizar, cuál host voy a utilizar, cuál base de datos, cuál usuario, cuál contraseña. Si lo hacemos de la manera sencilla, le estoy diciendo que me voy a conectar a una base de datos de MySQL y que el nombre de esa base de datos es y la constante que acabas de crear. Y que me voy a conectar a través del host fulanito de tal y el host que pusiste, que en nuestro caso es localhost. Esta es mi primer cadena que yo voy a crear. Le pueden poner el nombre que quieran. PDO te recomienda que se llama DSM. ¿No? Después vamos a crear nuestra clase. Ahora sí, mi clase es, oye, créame un nuevo objeto PDO con estos datos, con este usuario y con esta contraseña. Si me logro conectar sin errores, PDO ya es mi objeto con el que voy a poder trabajar. Si por alguna razón no me pude conectar, yo puedo cachar el error. En este caso estoy cachando cualquier tipo de excepciones de PDO. Estoy guardando todo el error en E y bueno, E me va a permitir hacer un montón de cosas, entre ellas obtener el mensaje. El mensaje del error. ¿Sí? Vamos intentándonos conectar. Justo después de que sí me pude conectar, podemos hacer un bardón de ese PDO para que vean que es un objeto. ¿Sale? Ahorita hasta aquí, que nos podamos conectar. Ahorita hasta aquí, que nos podamos conectar. ¡Ahorita hasta aquí! 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 ¡Ahorita hasta